Acabo de poner su madre al frente de la moto Como pasó por el puto freno Que onda bros Pues así como lo dice el título del video amigos Casi me decapito O al menos eso imaginé cuando Estaba entrando bajo la panza de un camión No hay nada que te haga recapacitar más tu miserable vida Que tener el freno hasta el fondo Y que la chingada moto siga avanzando Sin importarle que delante hay un camión Con una lámina filosa a la altura de tu cuello Esperando rebanarla como un pollo Y es que los frenos de la Dominar son una chingonería Para evitar que derrapes en suelo húmedo O con gravilla suelta Y aquí les voy a contar como pasó la cosa compañeros Nadie más tuvo que ver Solamente yo y mi maldita imprudencia Cambié de carril a ciegas Porque había un camión grande enfrente de mí Y había un camión detenido Como estos Exactamente como estos cabrones La verdad es que no creí que llegara hasta allá Me confié en el freno delantero Llegó un punto en el que ya estaba hasta tope el freno Y la moto seguía rodando Y en ningún segundo se me ocurrió Pisar el freno trasero Y hacer una frenada doble El ABS entró y empezó a hacer ese sonido característico Y bueno la chingadera es que no paró hasta que entró bajo el camión A esta altura estaba la lámina Y bueno se llevó mis parabrisas Tanto que lo odiaba al cabrón porque no cubre el diente Y ahora ni eso Quiero aclarar que no estoy culpando el freno en ninguna forma Simplemente me tomó por sorpresa Tengo la mala costumbre de hacer mis frenadas Solo con el freno delantero y a dos dedos El problema es que nunca sentí el peligro Frené confiado en que no llegaría a impactar Así es como quedó la lady Lo que perdí fue el plástico solamente Al parecer no se rompió nada más Aquí van como unas gomas Y al atornillarlas se expanden al parecer Y evitan que se safe Pero bueno algo aprendí Un pequeño rayón aquí Y menos protección aerodinámica Lo que siempre quise Espero hayan aprendido la lección compañeros Siempre usen los dos frenos No olviden suscribirse Dejarme sus insultos Y sus dislikes Por ser tan bruto Y nos vemos vatos locos ¡Suscríbete!